Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos como están, sabadito Liga MX, tremendo partidazo se nos viene, ya que el equipo de Tigres se enfrenta a los rayados del Monterrey Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que los Tigres vencerán al equipo de Monterrey Amigos, si ustedes no se quieren perder de este clásico totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX, así que amigos ya lo saben, suscríbanse y dejen su like Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que tendremos el clásico regio Amigos, este partidazo se va a jugar, en un buen horario se va a jugar a las 7 de la noche y bueno Por un lado tenemos al equipo de Tigres, los felinos como recordaremos, vienen de vencer fácilmente al equipo del América No llegan nada bien, ya que vienen de ser derrotados por el equipo del América, ya que terminaron por perder 2 a 0 Así es amigos, los dirigidos por el Chima Ruiz no llegan nada bien y bueno Por otra parte tenemos al equipo de Monterrey, los rayados Llegan a este compromiso después de haber ganado la jornada pasada 2 goles a 1 al equipo de Pachuca Amigos, personalmente pienso que el equipo de Monterrey puede vencer a los Tigres Amigos, en la tabla general encontramos a los rayados en la primera posición una jornada más con 28 puntos Mientras que el equipo de Tigres se encuentra en la tercera posición con apenas 21 puntos Y bueno cracks, el clásico regio entre el equipo de Tigres y los rayados del Monterrey Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de Aficionados Por la transmisión de Easy, por el canal de Aficionados Y dará inicio a las 7 de la noche, hora de México Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!